Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos Independiente de mitos o realidades que ya hemos confirmado muchos y desmentido muchos otros de la mano del experto hay cosas que definitivamente sí nos pasan Usted dice que le dieron algunos de los síntomas Yo experimenté agrieras, fatiga, náuseas, fastidio por los olores La causa cual sea, a uno le dan esas cosas Y uno necesita echar mano de algo para intentar combatir todas esas molestias y llevar un embarazo un poco más agradable, más placentero y disfrutar el proceso Para eso tenemos a Teresita Zuluaga, bienvenida Gracias, muy amable Porque Teresita nos va, me causa mucha curiosidad como el título, la presentación de nuestra invitada Terapeuta artística Ella está aquí justamente para que nosotros pasemos de la teoría a la práctica Teresita, bienvenida, esto es Paso a Paso Y queremos hacerte y hacernos a todos partes de la práctica Empecemos por la respuesta de Leo Terapista artística Terapeuta artística Terapeuta artística La terapia artística es una terapia a través del color y la forma Basada en toda la visión antroposófica de Rudolf Stein Lo que pasa es que no se conoce mucho aquí en Colombia porque llevo bastantes años, como 30 sola haciendo este tipo de terapia aquí en Colombia ¿Sirve para qué? Entre muchas cosas Para todo, porque realmente el color es la esencia de la vida Entonces cualquier persona puede tener acceso a la terapia artística ¿Hasta para sentirnos mejor en el embarazo? Claro que sí Yo la consulté, ¿se acuerdan? Claro que sí Lo necesitaba ¿Qué color te recomendó? No, yo hice unos masajes energéticos Hicimos masajes rítmicos Con Florencia, sí, a masajes rítmicos Es una terapia clínico que reequilibra los ritmos internos, fortalece todas las funciones orgánicas Y la persona lo que hace es un restablecimiento de su parte física, anímica, mental y espiritual Y es una terapia que la podemos usar igual en los niños como en las madres gestantes Desde que nacemos hasta que nos morimos Y en los papás también, porque es que a uno nunca lo tienen en cuenta para esos masajes Mi esposo también fue, ¿cierto? Sí, claro Íbamos juntos a la terapia Pero bien, hoy en esto de los mitos y las realidades Decía yo, independientemente de que sea o no sea Uno sí siente cosas distintas durante el embarazo Unas más molestias que otras Más molestas que otras Pero sí, pasan Y la idea hoy es que compartamos con los televidentes ¿Qué hacer en la casa? ¿Echar mano de qué? Cuando, por ejemplo, nos dan esas agrieras, Teresita Bueno, una cosa que es muy importante Es entender Que si el embarazo No fue un embarazo deseado Ya desde ahí genera un estado anímico Que para la madre va a ser difícil compensar ¿Cierto? Si el niño es buscado y deseado Normalmente hay menos síntomas ¿Sí? Eso no quiere decir que las mamás que les llegue el hijo Digamos Por un pequeño rosito de ortografía No lo vaya a querer o algo así Simplemente el impacto ya genera un estado alterado Eso más que si es niño o niña Que dicen Ay, es que las niñas dan más maluquera O los niños se comportan No Mito No, es realmente el estado anímico de la madre El estado anímico de la pareja La situación económica que están viviendo O sea, los procesos de vida de la persona Afectan profundamente Ese estado Digamos alterado Que se empieza a ver como mito Por este lado confirmado eso Tuve un primer embarazo muy tranquilo Muy llevadero En el segundo había unas situaciones familiares Algo complicadas Y fue un embarazo bastante traumático En el que sentí que me quitó la fuerza Me robó toda la energía Y por eso pues acudí a Teresita Pero concretamente Y volviendo al tema de los mitos ¿Qué hacer si tenemos mucha griera en la casa? Teresita Empezar a revisar primero que todo El tipo de alimentación que se está teniendo ¿Por qué? Porque las grieras generalmente Son causadas por mala combinación de los alimentos Entonces una de las cosas simples que hacen Y en general no las mamás en embarazo Y no todo el mundo Es consumir fruta con alimentos de sal Eso fermenta y genera grieras ¿Cierto? Entonces es ver qué se está comiendo Cómo se están combinando los alimentos Que la comida realmente sea muy sana Pero que la combinación de los alimentos Sea muy sutil ¿Y si inevitablemente están ahí El chupar hielo que le mandan a uno por ahí O tomarse un vasito de leche? ¿Qué puede servir? ¿Qué puede aliviar esa sensación? Las grieras con un porriquitiqui O sea, lo que coge uno con la punta de un cuchillo De bicarbonato en un poquito de agua Baja la griera ¿Por qué? Porque cambia el pH del estómago Entonces mejora el estado A propósito de los mareos ¿Algo que aligera un poco esa sensación De estar todo el día como en las nubes? Sí, una de las cosas es la temperatura corporal ¿Sí? Porque las mamás tienen O sea, la mujer Al cambiar toda su parte hormonal En el embarazo También cambia la temperatura corporal Entonces es importante Sobre todo mantener los pies calientes Y la cabeza fría Que es muy difícil Yo creo que todas las mujeres Nacen con los pies fríos Pies calientes y cabeza fría Para evitar los mareos Ayuda a bajar los mareos Y dolores de cabeza Supongo Eso El malestar de la cintura hacia arriba Se mejora Teniendo de la cintura hacia abajo Un calor mejor Esa fatiga y esa sensación De dormir todo el día Que no nos provoca nada más ¿Existe algún energizante natural Para esos casos Que no afecte al bebé Y que tengamos en la casa Ahí como para echar mano Claro, la cama Genial ¿Por qué no le pedís consejo? La cama ¿Por qué? O una hamaca Una hamaca Si no es Una hamaca Pero es el peligro de caerte ¿Qué pasa cuando una mamá Está en embarazo? Una mujer está en embarazo Que realmente está gastando Mucha más energía De la que gasta normalmente Y la profesión de ser madre Requiere de un tiempo Mucho más amplio Que cualquier otra profesión Entonces Si la mamá tiene O debería darse el tiempo Para descansar Para que su hijo Crezca En el gusto De ese útero Así de ese De ese nido amoroso Sin la fatiga De una madre Corra para acá Corra para allá Corra para allá Desgastando su energía vital Y generando mucho más cansancio Teresita Para los calambres Qué bueno para los calambres Ay, si eso lo levanta Uno a medianoche Todo Tumecido Con un dolor Y ya suficiente Con la barriga Así Y el codazo Que gana uno Ah, sí Háganle Bueno para los calambres ¿Qué? Una de las cosas A nivel de alimento Es el banano En poca cantidad Banano criollo Pero subir un poco Los pies Dormir con Sobre todo aquí En esta zona Poner una almohadita Y la persona Va a tener una mejor Un mejor retorno venoso Comerse un banano O poner los pies Sobre un racimo De bananos Le puede También Mira nos escribe Edwin cp Arroba edwin cp En twitter Arroba telemedellín Numeral paso a paso Mito o verdad Si el bebé nace Con el genio de la mamá No necesariamente Pero si puede aprender Aquello que su madre Está pensando Tanto Y con tanta fuerza Y que no corrige Como persona Sabiendo Que le está dando Esa información A un ser en formación Último consejo Para despedirnos Se nos acaba el tiempo En paso a paso Eso de aumentar La talla del pie Que ya nos dijo El doctor confirmado El experto hoy Algo para Desinflamar un poco Los pies Hay que tomar Buen líquido Realmente Levantar un poco Los pies Como digo Para que haya Un mejor retorno venoso Y para que los riñones No sufran tanto Y sobre todo No dormir De espalda Únicamente Sino estar Girando Para que pueda Realmente Agüita caliente Con salecita Lo ideal sería Que todas las personas Tomáramos Un vaso de agua tibia Al levantarnos Porque eso Prepara el metabolismo Y ayuda a que los riñones Eliminen mejor Nos unimos En un arrullo Para abrir juntos Un camino Yo te ayudo A empezar El tuyo Tú haces más feliz El mío Y entre dudas Llanto y caídas Entre brisas Besos y abrazos Juntos nos gozamos La vida Paso a paso Construyendo desde el amor Paso a paso La vida La vida La vida La vida Esa es la vida